Yo creo que se está haciendo ¿Qué está pasando con Edison? Ok, Joaquín Zúñiga Joaquín Zúñiga Si no puedes Te ayudo Así que no se preocupen Si no se lo saben bien Ya, ahí va Joaquín Dale Joaquín Sí T-O-O-K-I-E-F Excelente Perfecto 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 Ok So We are going to finish with this game You already have to Need to know The alphabet Necesitan ya manejar el alfabeto Al revés y al derecho Así que Each session Cada sesión vamos a partir No es cierto Con el alfabeto Pero de manera más fastly Porque ahora ya llevamos como 30 minutos Como 30 minutos en eso Entonces Look up here I'm sharing screen This is the PowerPoint presentation That I sent you Like a month ago Esta es la presentación Que envié como hace un mes No es cierto Que tenían que trabajar Yes Suelté yo Ah ¿Quieres deletrear Javi? Sí Ya Es que no todos deletrearon Pues por eso Ya Ya Javi ¿Cómo te uniste Javi? La última Ya Vamos Javi La última entonces Hacemos de last Ahí está la Valentina Ven ahora vamos a hacer Ah me faltaba la Val Adelante también entonces ¿O no? ¿O estaba y se cayó? Estaba y se cayó No está Hasta las 10.40 ¿No? This class Until it lasts Sí Se supone que más o menos 10.40 Porque ahí te empieza a avisar Felipe Dime cuántos hay conectados arriba Por favor Ahora En this minute En este minuto 34 Ok Solo me falta el Ian El José Luis está No sé Ok Javi Fuente Alba Your turn Tu turno Let's go Javi Fuente Alba Vegetables B Ahora B Yes E Yes A No E Ok Dale dale Go G A B L E S Ok There was a few mistakes Uh Pequeños errores Pero en general Overall Good It was B E G E T A B L E S Vegetables Ok Ok So now Ahora Let's go to the Old PowerPoint presentation These were the words That you had to manage Estas son las palabras Que ya tienen que Porque vamos a ir trabajando Más Más Eh Que estas Please Someone read All of this Fastly Alguien que lea estas Rápidamente por favor Desbloquece Lo va a hacer el Bastián Bastián Please Bastián Muñoz And this one Joel Ok Let's go Bastián With this one The first Apple We are ending In Ten minutes Vamos a terminar En diez minutos Así que Vamos Bastián Fastly ¿Cuál es? Here Apple Cheese Apple Apple No pero Basti No las spell No las deletrees Solamente name them Nómbralas No más No tienes que deletrearlas Profe ¿Dónde sale Apple? Here Acá ¿No ven la pantalla? The first one ¿De la ruleta? No Ya no estoy en la ruleta Estoy en otro Nosotros vemos la ruleta Nosotros vemos la ruleta Está en la ruleta Está en la ruleta Ya 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 Ok Chán Voy ahora Share screen Gracias Menos mal me avisaron Por eso nadie veía Pues ya Now Share Ahora se supone que deberían verlo ¿Lo ven? A ver Sí Ahora sí Ok Thank you Joaquín Pérez Please Read This Read Apple Cheese Cake No sé ¿Puedo hacerme yo? Las primeras cuatro No All of them Todo este cuadro Ah ya Ok Victoria Block your mic Ok Go Apple Cheese Cake Sandwich French fries Onion Pizza Chicken Jam Stick Fish Milk Cookies Egg Potato Bread Excellent Stop there Stop there Excellent Stop there Now The next one Amaru Please Egg Start from there Hola Hello ¿Qué pasa? La segunda, ¿no? Yes Egg Broccoli Ya Eh A ver Sí Egg No, but You don't have to spell No tienen que deletrear Solo nombrar Las palabras Todas esas palabras Que están ahí Ya A ver Eh Ya Eggs Broccoli Yes Good cake Pizza Chips Apple Almonds O algo así French chip South Cookie Banana Banana Donut Yes Yes Excellent Ok Thank you Ya va a terminar nuestra meeting Así que ojo For next class Tienen Three tasks Tienen tres tareas Uno Number one Please Eh Review the alphabet Practice Practicar el abecedario Aún hay gente que los tengo súper pillados Que no se lo saben Eso es materia del año pasado Así que por favor Así como yo Pueden practicar canciones Ya Escuchar canciones Pero háganlo Do it Please block your mics Bloqueen sus micrófonos Two Please Practice These words Practiquen Estas palabras Next class La próxima clase Deben sabérselas Al revés Y al derecho Porque son poquitas Apple Cheese Cake Sandwich French fries Onion Pizza Chicken Yum Steak Fish Milk Cookies Egg Potato Bread Broccoli Cupcake Pizza Chips Apple Almonds French fries Soda Donut Banana Cookie ¿Ok? Algunas se repiten incluso entre las dos Así que next class Two tasks Dos tareas ¿Quién me recuerda las dos tareas para la próxima clase? Sí, Joaquín Mi dos oye Tiene que pasar la lista Recuerde Sí, pero ya la pasé Ya sé que no está No está el IAN Hay 34 No está el IAN No sé, la Camila está Sí, sí está Se conectó al inicio Yes Yo me uní recién Porque mi computadora Me dio problema para unirme Y no estoy cuando pasaron la lista Yo lo sé Pero ya te tengo considerado Aún así entras Te entiendo que algunos puedan tener problemas La única El único que falta hoy Today Es IAN Es IAN A veces no paso lista Así como No sé Pepita Present Present La 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 Absent Porque ya los voy viendo Y voy viendo el número Y sé quiénes faltan Porque I know you Los conozco Entonces, Luz Belén Para Next Class ¿Qué tenemos que saber? Next Class Próximo Thursday Próximo jueves ¿Qué tenemos que manejar? Los verbos Yes What else? Y la pronunciación de las palabras Yes Joaquín Andrade Joaquín Andrade ¿Qué tenemos que manejar? Para Next Class Joaquín Andrade ¿Qué tenemos que manejar? Los verbos Pero dije los verbs No dije los verbs Dije otras cosas No fue yo El abecedario Abecedario Ok, Joaquín Bloquea tu micrófono Bloquea tu micrófono Paz Go El abecedario Y tenemos que aprendernos Todas esas palabras Yes, of course Alphabet And those words Al revés Y al derecho Alphabet Y ahí los voy a pillar Porque voy a preguntar A todos No solamente a algunos Ya, así que eso So, we are ending for this session Vamos a terminar Porque ya nos quedan Four minutes Cuatro minutos No es cierto Left Aunque igual alcanzamos a hacer algo Let's classify Clasifiquemos Quedan cuatro minutos ¿Quién me puede decir Healthy food? Acá Healthy food Y miren Voy incluso a ponerles el listado Esta vez Joel ¿Qué pasó con los fondos? Que hablamos Que los fondos Solo en orientación Gracias Mia Please Healthy food Nombre a healthy food Joel ¿Qué pasó con los fondos? Ya Luz Belén Healthy food Luz Belén Healthy food La mía se demoró mucho Y nos quedan Two minutes Dos minutos Healthy food No, you have to Classify healthy food Comida saludable Healthy food Name some words Solo nombrar algunas palabras De la healthy food Eso es todo Apple Yes Cheese Yes Yes Ok Onion Chicken Fish Ok Stop there Stop there Maite Please Maite Stop dancing Para un ratito de bailar Y ahora nombra Unhealthy food La comida que no es saludable Acá está la lista Tienes que solo ahí Mirar Y pronunciar Maite Desbloquea Your mic Tienes tu micrófono bloqueado Ahí Ok Dale Maite Go Nos quedan Un minuto veinte Vamos Hack Ok Tengo que Delectrearlo o decirlo No Only to say Solo decir La comida que es Unhealthy Que no es saludable Eso es todo French fries Yes French fries Pizza Pizza Ok Cookies Cookies Right Cookies Cupcake Ok Thank you That's all Eso es todo Thank you So Profe Next class Summarizing Resumiendo You need to know The alphabet El alfabeto Al revés al derecho These words Estas palabras Al revés y al derecho Porque vamos a ir Adding more Vamos a agregar un par más ¿Ya? Así que Alphabet That's the task And words Alfabetos Y estas palabras ¿Ya? Así que Les envío A big hug Un abrazo See you next class Nos vemos en Una hora más In an hour Chao profe Nos vemos Bye 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 No fue poca De toda la pantalla Para ver ¿Cómo es la hora? Ok I'm going to There Over there Chao Que ánimo Luz de Lens La Luz Belén Está con mucho ánimo Tengo sueño Por dos Que ánimo Chao profe Bye Levanta la oso Que le vaya bien Hagamos una No entiendo ¿Por qué en una hora? Hagamos una Hola a todos La hola Debería partir Yo veo la victoria Pero no Todos nos vemos igual The wave The wave Yo la veo primero a ustedes Después yo La victoria La luz La maite La paz De Joaquín Andrade Escucha No veo a la Katy No veo a la Maru La Javi Ruiz La veía No la veo El Edison No lo veo La Angie No la veo La Sandra No la veo hoy día El Basti Tampoco lo veo hoy día Mati No lo veo Tomás No lo veo Profesor me va a ver La hora de tecnología Se lo prometo